Compatriotas de los haitianos Andío Simón y Regina Almarut, acusados de asesinar al italiano Saverino Toniato de 47 años, un hecho ocurrido en septiembre del año pasado en las terrenas a Maná, visitaron hoy al procurador de Duarte Felipe Restituyo, donde solicitaron mayor investigación de este caso, ya que consideran a los implicados inocentes. Es lamentable que todavía están pasando cosas así en la República Dominicana. Ya hemos hecho todo mal, ya hemos hecho todo lo posible para conseguir la libertad de esos muchachos que están presos. Sabemos que en Samana es difícil porque hay mucho dinero por medio. Y aquí, en este caso, no hay, lo que están no son y no hay ninguno de lo que son en este caso. Solamente sigo diciendo, si quieren dejar las cosas así, no hay problema. ¿Por qué no investigan a la mujer del italiano? ¿Por qué no se está investigando? Ella salió del país, dejó un papel escrito señalando a esos dos muchachos que no saben nada. ¿Por qué no investigan a los otros cómplices? Esos muchachos no saben nada, ellos lo saben. Los señalados en la muerte del italiano aseguran que no tienen nada que ver en este caso. Los señalados en la muerte del italiano. Los señalados en la muerte del italiano. ¿Enseñaron a la esposa que los está acusando ahora a ellos dos? ¿Y si no les va a acusar ellos? Ella dice, no conoce a esos muchachos. ¿Están sufriendo muchísimo dentro de una cárcel? Tienen un sufrimiento mental y tienen un sufrimiento físico. ¿Qué están sufriendo por algo que no saben? Ayúdenme, por favor. Mientras el procurador de Duarte dijo que investiga el hecho para determinar su veracidad. Me comunicaré con el fiscal de San Maná para que me informe si ya ha extendido la investigación. No solamente se ha quedado con las tres personas que fueron señaladas en principio como incultado. Dos. Bueno, pues entonces tendrías que comunicarme con el fiscal para ver definitivamente en qué estado se encuentra ese proceso. Los haitianos mantienen prisión en la cárcel de San Maná, tras ser acusados del asesinato del italiano cebrino Toneato, que falleció a consecuencia de herida de bala, que se la ocasionaron desconocidos cuando retornaba a su vivienda en compañía de su esposa. NTN, Robinson Palanco.